¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Voy nuevamente con un unboxing, esta vez sí son partes, para los que comentaba en el video anterior, estoy con Goodman, que justo nos encontramos y me va a acompañar en esta vaina, comencemos, no hay mucho más que decir, este paquete grande lo vieron en mi Instagram, si es que me siguen, ya lo recibo hace unos días, estaba esperando para poder abrirlo con si era así, yo sé qué es, ustedes no, Goodman tampoco sabe de nada de esto, fuera del de acá que sí se ve, he estado buscando pistas y no encuentro, no sé qué es, hay una pista bien grande que es el nombre de la marca, ustedes no sé si lo han visto, se llama Auxpim, Auxpim produce unas barras LED, cubos LED, barras LED, todo lo que pueda ser LED, ellos lo producen, voy a dejar toda su información, su Instagram va a estar acá, denle una revisada, denle un follow y en parte no tienen idea de las cosas que hay, además van a ver lo que tengo, ahí va a haber un código de descuento para que puedan utilizarlo si es que les interesa lo que me han mandado a mí, sigamos a ver lo que tenemos, por este lado tenemos, como lo pueden ver, un filtro KIN, este es un filtro aire que me han mandado Eric Sedayos de RPG Perú, ¿se acuerdan que fui gracias a él a Tacna, a todo este evento que hubo? Esto va a ser sorteado más adelante, les explico cómo pueden ganárselo, pero filtro aire, por este lado me lleva un paquete de mi amigo José, van a ver que tenemos ahí más adelante, y esto acá que es de STP, los chicos en las 3 horas le alcanzaron y quería mostrar lo que me han dado para que puedan verlo, también me dieron un producto para limpiar los asientos que ya lo probé en la idea, si no somos curiosos que podría mostrárselos, pero más adelante voy a enseñarles cómo funciona para que tengan una idea, comenzamos primero por acá, esto acá es José Gribalja, es un amigo que me lo ha mandado, tiene una empresa que se llama Taibo que puedes mandarle lo que quieras, comprar a Estados Unidos, de lugares como Best Buy, A y B, Walmart, lo que sea, y te lo pueden mandar, y me envió esto acá, que es algo que hace mucho tiempo quiero, y es una herramienta asesial para cualquier cosa pasa, te quedas botón en la calle, es una batería portátil, que tiene la potencia suficiente para darle vida a un carro que se queda sin batería, tu carro se queda con las luces prendidas, vuelves y ya no prende, con esta cajita acá, te solucionas todos los problemas, viene incluyendo el empaque, es como fire de carbono, y es chiquitito, es chiquitito, es recondo portátil, mira coge, no pesa, porque siempre los que vienen así con la grúa o lo que sea para auxilio mecánico o lo que sea, vienen con una cajota, pues es medio así creo, si pues, y esto mira, recondo portátil, es liviano, se siente un material bien rico, está texturado, ya, si lo abrimos tenemos esto, o sea, esto va a hacer que tu carro viva, me estás jodiendo, esto, esto, a ver, pásame tu teléfono, pásame tu teléfono, estás jodiendo, esta es la batería, esto me dice que tiene entre 15 a 30 cargos de carro, depende de cuánto lo uses, ¿no? ¿Qué? y me vas a decir que se carga con USB también, lo puedes cargar para el carro y para la pared, a ver, no te digo, ya, esto es un iPhone 5, 5C, es un poquito más grande, es como uno de los primeros iPods, ya, es el tamaño de uno de los primeros iPods, tiene un cargador de pared o también cargador de carro, y lo espectacular de esta vaina, es que, bueno, lo conectas, sí, lo puedes cargar con esta mierda, sí, sí, demora más, pero sí se puede, ¿no? lo conectas ahí, ese enchufe, los cocodrilos al carro, y simplemente lo dejas prendido y esperas que acargo un rato, le das al carro y listo, salvado, papá, y además, tienes para conectar iPod, Android y iPhone, o sea, es un cargador también, es un cargador también, muchas gracias José, me ha salvado la vida, voy a montar la información en la descripción para que también puedan tenerlos ustedes, y, a ver, sigamos con lo que tenemos, bueno, este producto es de STP, se llama Engine Treatment, y lo que entiendo que funciona, acá dice que te ayuda a reducir el consumo de gasolina, para lo que sirve, me parece, es para reducir la fricción dentro del motor, cosa que se mueve más rápido, es más fluido, se gasta menos, y además consume menos gasolina. Claro, porque encima, cuando tú prendes tu carro, es el momento en el que el motor está más, este, más vulnerable, por así decirlo, porque está sin nada de aceite, entonces, al prenderlo, o sea, todo tiene mayor fricción, y esto te ayuda a reducir eso, o sea, reduce fricción y gasto, y también protege el carro al encendido. Abrimos la caja, esto lo voy a usar cuando, bueno, tengo que darles instrucciones, pero tengo que chequear si es que se pone antes de hacer un cambio de aceite, o después de hacer un cambio de aceite, porque justo le toca a ambos el Legacy y la Jeep, así que estoy en problemas, tenemos esto acá, ya le mostraré cuando lo pruebe, y pasamos a lo más esperado, pasamos con el filtro de mi amigo Eric, este va a sorteo, comencemos a ver este plástico, con cuidadito, les tengo mucha envidia, porque Eric les ha mandado este filtro a ustedes, y no a mí, entonces, yo tengo que ser un caballero y sortearlo para todos ustedes, acá está, vamos a ver, ya está abierto, o sea, vienen abiertos, no están sellados, pero les voy a mostrar que el filtro está bien, para que no crean, les estoy mandando algo fallado, ahí está, pueden verlo, luego con su bolsita, eso sí. Este es origen, pues, ¿no? Es original, obvio. Miren, o sea, te das cuenta el toque que es original, por el simple hecho de que la pieza del sellado es una sola pieza sólida, de buen GB, duro, sólido, no es como, o sea, tienen que tener cuidado porque hay muchos filtros de imitación, que vienen con la base metálica, pero el encaje, esto, es una pieza aparte, entonces, tienen que tener cuidado porque, si es original, va a venir así, sellado, siempre una sola pieza y sólido, un GB sólido, no se va a doblar así nomás. Claro, porque si no, con el uso, con el uso empieza también a filtrar aire y cuál es el propósito, ¿no? Entonces, acá tienen un filtro K&N original, esto lo voy a sortear en mi página de Facebook, si es que no la siguen, toda la información siempre en todos mis videos está en la descripción, pueden revisar cómo participar para sortear este filtro K&N, que además tiene sus stickers, stickers y manual, acá hay un sticker RPG Perú, para todos ustedes también, así que en la descripción van a encontrar todo eso, y pasamos con el paquete más grande de todos, y con el que yo estaba esperando ya un tiempo, y pasamos a la caja más grande de todas, ¡ah, qué ansiedad! Esto es algo que yo he deseado desde que tengo una camioneta, desde que tuve mi primera Cherokee Verde, o sea, nunca pude, en verdad, me puse las pilas para ahorrar y comprármelo, y tuve la oportunidad, gracias a Augsfim, de que le manden una, para poder enseñarles lo espectacular que son estas barras LED. A ver, comencemos a adelantelar esta caja acá, primero, esto, veamos qué es, ya, esto es un accesorio para lo que se viene acá, saquemos todo lo de arriba primero, mostremos lo más importante, y después los enclaramos, ya, saquemos hasta acá. Supongo que jalamos de esos, ¿no? También jala de esos ahí, a ver, eres un pendejo, bro, a ver, sacas el pajero, bro, a ver, espérate. ¡Hala, men! ¿No sabes hace cuánto que quiero esto? No tienes idea, tío. ¿Qué? ¿Hace tiempo ya? Desde que tengo la verde. Anda, sí, ¿no? Qué, pero es caro. ¡Oh! ¡Hala, mierda! Tú sí, ¿eh? Chávelo, chávelo, qué chorado, men. Les explico qué tan grande es esto. Es mi brazo. Es casi dos brazos, dos brazos. Esto va a ocupar lado a lado el techo de la Jeep, y va a estar puesto sobre estos mounts de acá. Son muy parecidos a los que instalé para mis cubos LED. Van al mismo lugar, van en los pilares, arriba del techo, así. Lo que me gusta de Outpin, es que te mandan todos los cables necesarios para la instalación, y nada más. Hasta con switch, mira. Ya te viene el switch. Yo, por suerte, voy a instalarlo en mi placa de switches. Pero ya te vienen los switches, te viene todo con enchufes herméticos, para que ninguna conexión le entre agua, ya con su relay. Todo está listo para ser instalado. Y si no me equivoco, creo que esto es... Ya, esto creo que es el módulo, a partir del cual puedes cambiar los colores. Y con este botón puedes cambiarlos. Esto va a estar instalado en la Jeep pronto, 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 nuevamente en el JC. Juan Carlos, vas a tener chamba, así que nos vemos dentro de poco. Lo ilusionante de esta barra, es que es la 5D. Eso se refiere al tipo de chip que tiene el lente, que es LED, que es mucho más fuerte y directo, porque siempre el problema que se tenía con los LED, era que la luz era muy abierta, y no tenía profundidad. Acá justamente tengo esta sección aquí. Pueden ver que los focos son diferentes. Esto es una luz de relleno. Que ilumina hacia los costados para tener más visibilidad. Y esto acá ilumina de frente. Estos son LEDs puntuales que te permiten ver a profundidad. Ambos lados también tienen lo de la luz de costado. Entonces, puedes ver todo. Es como que se vuelve de día. Además, con los LEDs que ya tengo puestos en los costados, por fin voy a poder ver, porque los focos de la Jeep son como dos velitas, que iluminan nada. Voy a poder salir a duñear de noche, que es una de las cosas más divertidas que hay, y se los podré demostrar. Solo para que se den una idea del tamaño de la barra. Con mucho cuidado, Dios no quiera, se caiga, por favor. Eso va a estar apoyado sobre mi pie y me llega al pecho. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de revisar en la descripción todo lo del sorteo. Toda la información de las páginas, de las cosas que he mostrado ahora, van a estar en la descripción, como siempre, con todas mis redes. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado mucho. Gracias a Bruno por haberme ayudado. Y nos vemos, gente. Cuídense hasta el siguiente video.